continuamos bienvenidos y bienvenidas amigas y amigos amigas y amigos del signo de Virgo cuatro de copas cinco de copas cinco de oros siete de copas excelente mira tú eres un trabajador incansable cuatro de copas cinco de oros hablamos de felicidad hablamos de felicidad ahora como viene esta felicidad acaso es alguien que te está propiciando esa felicidad es una persona que te está dando la felicidad no puede ser que alguien sea tu felicidad no puede ser no puede ser que alguien sea tu propia felicidad o sea yo soy mi propia felicidad y como yo me amo yo me quiero yo me adoro yo me estimo yo te amo yo te quiero yo te valoro yo te estimo pero si yo no me amo y tengo que depender de ti para mi felicidad no es justo no puede ser justo aquí me está diciendo que tú vas a depender de una persona que vas a considerar tu felicidad aquí tú vas a tú vas a hacer todo por alguien harás todo lo humanamente posible por alguien entregarás todo lo que tienes por alguien cinco de oros cuatro de copas siete de copas vas a tener un hecho curioso en una casa en un terreno hay un hueco hay un asunto enterrado en una casa donde hay un terreno hay árboles hay plantas hay cosas enterradas hay cosas enterradas hay amarres y cosas esotéricas enterradas la templanza tres de copas wow virgo maravilloso entonces que te está diciendo la templanza abre los ojos para que puedas ver el horizonte que el universo tiene para ti abre los ojos para que veas lo que el horizonte tiene para ti entonces la templanza copas aquí hay una persona que va a buscar la manera la forma de llegar a tu vida con una razón y con un propósito o enamorarte ilusionarte envolverte o buscar la manera de sacar el máximo provecho contigo lo que pasa es que ya tú tienes experiencia ya tú sabes lo que es bueno y tú sabes lo que es malo ya tú sabes lo que a ti te conviene y lo que no te conviene ahora copas nunca te salga de tus costumbres oro tres de oro dinero cinco de espadas tienes demasiada presión demasiadas cosas un día quieres una cosa el otro día quieres otra cosa un día te metes por aquí otro día te metes por aquí que te pasa virgo mira el siete de copas y el nueve de oro dice el capricho y te digo algo tú aquí crees que te la sabes toda aquí hay personas que son astutos audaces inteligentes que mientras tú vas estas personas van vienen van vienen van vienen se sientan comen y regresan y se sientan contigo hay personas que son astutos audaces en su lengua en su en su comunicación en su manera de expresarse y aquí oros si te veo bienestar te veo una prosperidad económica te veo una evolución económica veo tres de oro cinco de espadas nueve de oros únete a personas que te ayuden que te aporten hay personas que no les gusta hacer nada productivo hay personas que son flojos que no hacen nada productivo que no hacen nada ingenioso veamos en la salud espadas el loco oros por eso siempre hay un dicho que dice es bueno tener dinero y no necesitarlo que necesitar y no tener dinero en la parte de la salud no hay nada en este planeta que no se haga no se haga sin dinero la medicina necesita dinero un tratamiento médico necesita dinero una hospitalización necesita dinero una ayuda clínica necesita dinero entonces en la parte de la salud aquí te está diciendo caramba vive años cómo vas a vivir años una vida plena tranquila tranquilo no te amargues tu vida deja que cada quien haga con su vida lo que quiere preocúpate por ti si tú le dices a alguien mira no comas eso y se lo come déjalo que se lo coma no puedes caer en una discusión no puedes caer en una discusión que no compete contigo no puedes caer en una crisis que no compete contigo entonces espadas oros en la parte de tu salud hay tratamientos médicos que no se curan con dinero hay tratamientos médicos que puedes hay situaciones clínicas que tú puedes prevenir antes de que sucedan y no gastes dinero innecesariamente entonces en la parte de tu salud espada la respiración el loco la cabeza oros la tensión esto tiene que ver con el cerebro la oxigenación cerebrovascular en la parte económica espadas el sol una persona va a llegar a tu vida para ver con qué se beneficia de ti te va a decir yo tengo 400 cabezas de ganado tengo 300 toros tengo un terrenito de 7 hectáreas tengo 3 casas una en Miami una en Francia una en Italia pero no tiene visa tengo un carro un carro último modelo para un estacionamiento resulta que es del vecino o sea hay personas que tienen una buena labia una buena manera de expresarse una buena manera de decir las cosas pero sabes qué esa persona lo que quiere de ti es tu dinero que tú la mantengas o que tú lo mantengas no mi amor yo tengo dinero tú no préstame yo te lo pago ahora más tarde yo te lo doy ahora más tarde no tranquila yo te lo pago yo te lo deposito en tu cuenta no hermano aquí te está diciendo aquí te está diciendo amiga amigo del signo de Virgo que usted su dinero calladito guardadito 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 que nadie sepa en la parte económica hay personas que les ha costado mucho poder tener dinero poder afianzarse a nivel económico poder tener una estabilidad económica poder tener un éxito económico espadas la justicia el sol en la parte de tu trabajo mira tu trabajo es importante pero no puede ser posible que tú descuides tu trabajo para irte de fiesta no puede ser posible que tú cuentes con nadie no cuentes con nadie no cuentes con nadie porque lastimosamente usted cuente con usted misma con usted mismo en lo laboral y pagas de repente vas a renunciar te vas del empleo vas a buscar un nuevo negocio vas a buscar una nueva empresa vas a buscar algo que hacer nuevo pero mi consejo que se los he dicho 400 mil veces señores hay que reinventarse hay que hacer un negocio propio un negocio que sea tuyo tú vas a producir lo que tú trabajas si tú trabajas media hora produce media hora si trabajas ocho horas produces ocho horas la calidad la calidad de tu trabajo va a depender del éxito que tú proyectes del esmero que tú que tú le metas la pasión que tú le impregnes la calidad de tu trabajo es la devoción la vocación que tú tengas para tu trabajo caballo de copas que vas a hacer con renunciar a un lugar y no tienes otro lugar para donde ir Virgo en el amor el ermitaño espadas y la fuerza usted está casado te felicito te felicito pero usted descubre en el acto algo que va a ser impactante algo importante algo que te toma por sorpresa algo que de repente no sabías en menos de siete días delante de tus ojos verás cosas que te van a sorprender o que te van a decepcionar pero bueno ya estás acostumbrado acostumbrada de tantas cosas en el amor estás casado amas tu pareja estás casada en menos de siete días vas a ver algo que te va a tomar por sorpresa es algo que vas a descubrir algo en tu sexto sentido te lo anuncia y te digo algo hay una persona que va a llegar a tu vida que lo único que le interesa de ti es que tú le ayudes económicamente antes no te trataba antes no te buscaba hoy te va a buscar porque quiere trabajar contigo quiere ganar dinero contigo quiere enriquecerse contigo soltero que triste que a ti te va bien espectacular maravillosamente bien y el dinero no te alcanza el dinero no te rinde el dinero no te ayuda el dinero no te aporta copas bastos el juicio usted va a prepararse porque quiere estudiar quiere terminar unos estudios tú vas a salir con alguien que al principio te va a demostrar mucho cariño pero esa persona es demasiado demasiado agarrado agarrada con el dinero tú sientes que hay una persona que va a llegar a ti por interés tú vas a hacer su puente tú vas a hacer su ayuda tú vas a hacer su respaldo tú vas a hacer su apoyo y esta persona te va a despullar en los momentos que tú más necesitas virgo alguien va a pedir tu mano alguien va a querer estar contigo ojalá sea la persona que tú quieres en tu vida y no hagas las cosas solamente por show divorciado o divorciada te mudas te vas a mudar cuídese de los cazafortunas cuídese de las cazafortunas cuídese de los cazafortunas porque aquí dice mucho tiene mucho vales nada tienes nada vales entonces aquí es algo importante que tú vas a tener en tu vida entonces veamos señoras y señores amigas y amigos del signo de virgo te vas a mudar vas a tener una mudanza vas a hacer un viaje de negocios vas a hacer un viaje de proyecto de vida es un nuevo camino que vas a tener en tu vida es un cambio de look un cambio de imagen que vas a tener en tu vida veamos primer decanato del signo de virgo vas a montar una empresa vas a recibir dinero vas a hacer un negocio en tierras lejanas vas a montar tu empresa vas a tener dinero vas a montar un negocio en tierras lejanas aparte siento que hay una suerte que te viene a través del mar en el mar o por el mar cruzando el mar te viene una suerte antes de siete días yo pienso que tú vas a cruzar mar o de repente vas a llegar a otra tierra o vas a hacer un negocio cruzando mar o es un negocio donde vas a recibir una ganancia económica segundo decanato petición de mano dinero alguien va mira aquí hay una persona que va a llegar a tu vida pero siento que esta relación es meramente comercial o se va a fijar en ti en tu cuerpo en tu figura no yo no busco una mujer que sea hermosa mentira es mentira hermano no me vengas con ese cuento no yo te quiero a ti porque tú eres un hombre maravilloso un hombre no agradable físicamente porque tiene bastante billete no yo no quiero tu billete aquí virgo cuidado con los casa fortuna aquí ahorre guarde su dinero que nadie sepa hay una petición de mano hay un negocio que te va a dar dinero y aquí hay un regalo que te viene por parte de alguien que gusta de ti tercer decanato espadas lágrimas bastos separación bastos descubres a una persona que juega con tus sentimientos vas a descubrir a alguien que va a jugar con tus emociones espadas 10 de espadas cuídate de la salud mental bastos negocios van negocios vienen bastos vas a ver a tu contrario pasar por la puerta de tu casa una persona va a llegar a tu casa con cierta creencia espiritual te va a hablar de temas religiosos ten cuidado con ese tipo de persona que no profesa con la verdad que no es honesta honesto con sus palabras y es una persona que pueda que toque la puerta de tu casa y que sea una persona mala vibra ya regreso con libra ya regresamos con libra señoras y señores gracias 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 Gracias.